Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Reglamento de la Cámara correspondiente al día de hoy. Punto primero del orden del día, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación a la misma? No hay ninguna observación. Queda aprobada, por tanto. Punto segundo, continuación de los trabajos sobre la reforma del reglamento de la Cámara. Continuamos, señorías, en el artículo 175, sesión séptima del debate en el Pleno, artículo 175, sustanciación del debate. En el punto cuatro, al final del punto, para su debate solo se requiere el acuerdo del grupo proponente. También se admitirán enmiendas urgentes que deberán ser calificadas por la Mesa de la Cámara y aceptadas por el autor de la iniciativa. Y esto era una cuestión, lo azul era pendiente. Una cuestión que estaba pendiente ya que no hay consenso. Lo he leído muy sucitamente. Hay que leerlo más completo. Esto es lo de las enmiendas inboxes, las enmiendas… Es para intentar resolver la problemática que se nos está suscitando en la actualidad. Vale. Gracias, señor presidente. Artículo 178. Estamos ya dentro del capítulo cuarto. Procedimiento legislativo por lectura única. Artículo 178. Ay, perdón. Me he saltado el 177. Procedimiento legislativo extraordinario. 177. Requisitos y propuestas. La Mesa de la Cámara, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, podrá acordar la tramitación extraordinaria de una iniciativa legislativa cuando a su juicio… Y queda pendiente. A su juicio requiera una ampliación o reducción de los plazos previstos en el procedimiento. No había consenso en este tema por parte de los tres grupos parlamentarios en incluir a su juicio. Sí. Ahora en la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces. previa, 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 previa. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Claro. Porque lo que propone es el lado abajo. La Mesa decide oída la Junta de Portavoces. ¿De acuerdo con la… ¿Entonces será su juicio? ¿Cómo está el 177? Sí. Esto es que lo que se decía es que parecía que estaba hecho tan taxativo el artículo que no dejaba la opción de que la Mesa pudiera… Parecía que era un acto arreglado. Es decir, cuando por su naturaleza contenido requiera… Pero tendrá que ser la Mesa lo que lo valora. Era por matizar un poco más ese artículo. Ese era el objetivo de añadir a su juicio. Pero no tiene sentido porque la propuesta de tramitación puede corresponder o a la Mesa o a un grupo parlamentario o a la Junta de Extremadura. Por tanto, a su juicio no tiene ningún sentido. Porque si cualquiera de los otros proponentes lo puede proponer, lo propone y luego ya a la Mesa sigue el mecanismo y se decidirá o no se decidirá. Es que ponerlo o no ponerlo no añade nada. Aunque no se ponga, siempre será juicio de la Mesa. Pero a juicio en el sentido de que tendrá que oír y acordar con la Junta de Portavoces y luego decidir porque pueden proponer los grupos parlamentarios o la Junta de Extremadura. No solo a juicio de la Mesa, sino a juicio de los otros también pueden proponer. Sí, pero sí es verdad que si no se pone a juicio… El micro porque si no es difícil hacer el acta luego. No, decía que si no se pone a su juicio, al hilo de lo que decía el letrado, pudiera parecer que lo único que le queda a la Mesa en este caso es ratificar el acuerdo de la Junta de Portavoces. Si no se pone a su juicio, parece ser que es que la Mesa, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, lo que hace es ratificar lo que la Junta de Portavoces hace. Si no se pone a su juicio, parece que queda como una mera ratificación de lo que hace la Junta de Portavoces, cuando siempre la Mesa tiene su… como órgano de decisión puede, a su juicio, valorarlo en otro sentido. Gracias, señoría. Perdón. Bueno, lo que dice taxativamente el actual es, la Mesa de la Cámara, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, podrá acordar la tramitación extraordinaria de una iniciativa legislativa cuando ésta, por su naturaleza o contenido, requiera una ampliación o reducción de los plazos previstos en el procedimiento. Puede ser que, a su juicio, englobara más amplitud en ese tema. Yo no sé… no estoy yo seguro de ese tema tampoco. Sí, el secretario primero de la Mesa tiene la palabra. Si se pone a su juicio quiere decir que la Mesa es la que decide si se tramita o no se tramita por el procedimiento extraordinario. Es la Mesa. Si no se pone a su juicio, puede ser la Junta de Portavoces la que decida. Si se pone a su juicio quiere decir que es el juicio de la Mesa y es quien decide la Mesa. La propuesta la puede hacer un grupo parlamentario, o la Junta o la iniciativa de la Mesa. Si se pone a su juicio, es la Mesa la que lo decide. Bueno, pero yo creo que también queda claro en el 177 actual que es la Mesa la que decide. Cuando dice la Mesa de la Cámara, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, pero al final quien toma la decisión es la Mesa de la Cámara. Sí, pues el podrá. Claro. El podrá significa que no se decide. ¿Quién ha puesto esto aquí? ¿Quién ha puesto para cambiarlo? No, yo creo que, no sé exactamente, porque no lo recuerdo ahora mismo de memoria, por qué se puso ahí por parte del grupo de trabajo, pero tal vez era por desmarcar un poco eso que aparece ahora muy ceñido, que es por su naturaleza o contenido, sino que puede haber otros criterios distintos. Eso está en relación con el 178. Es decir, aquí cuando se plantea, en la que hay un párrafo que dice, en la que considere conveniente, en aquellos casos en que lo considere conveniente, conveniente la Mesa. Entonces, claro, si la Mesa, como no acotemos cuándo tiene que considerar conveniente la Mesa, por eso se metía a su juicio, arriba. Está demasiado abierto qué es conveniente en el 178. ¿Qué es conveniente declarar el procedimiento de lectura única? Lo mismo que el 177 que habla de procedimientos extraordinarios. Claro, es demasiado dejarle una responsabilidad a la Mesa sin que se definan en qué casos pueden tomarse las decisiones. Esa era la idea. Esa era la idea. Y ahora, efectivamente, estamos en quién toma la decisión. Desde el punto de vista reglamentario y del procedimiento, la Mesa, por supuesto. Hacemos que la Mesa tenga en cuenta a otros órganos. Lo dice la Junta de Portavoces. Pero la Mesa puede tomarlo porque sí o tiene que justificarlo. Porque ahora veremos el 178 y las propuestas que nosotros hacíamos. Ese que lo considere conveniente, hay que dar alguna explicación más. Podemos ver conjuntamente el 178. Requisitos y tramitación. Que dice en su punto 1 el Pleno de la Cámara, propuesta de la Mesa, de la Junta de Extremadura o de un grupo parlamentario y con el acuerdo de la Junta de Portavoces, por mayoría absoluta, podrá acordar que un proyecto o propuesta de ley se tramite directamente en lectura única ante el Pleno, en aquellos casos en que lo considere conveniente. Este acuerdo comportará la imposibilidad de que pueda presentar, presentarse, perdón, enmienda alguna al proyecto o propuesta de ley de que se trate. ¿Y ya se introduzca el siguiente? Sí. Un elemento nuevo en relación con el reglamento. Es mayoría absoluta, ¿vale? Mayoría absoluta. Es decir, bueno, podemos compartirlo o no, yo no estoy adelantando cuál sería la posición, pero ya se introduce un elemento nuevo y dice, oiga, cuando ustedes tengan que decidir sobre un procedimiento, o en este caso lectura única, pero pienso en el 177 también, procedimientos extraordinarios, hay que consultar a más gente para que no sea solo, y hay que tener una mayoría cualificada. Esto está puesto aquí. No recuerdo si lo había propuesto en mi grupo o en otro caso, pero en cualquier caso es evidente lo que significa mayoría absoluta. Y luego viene lo de conveniente. Y conveniente nosotros, está en el texto actual del reglamento, lo ponemos en duda. ¿Qué es conveniente? Habría que delimitarlo. Gracias. No había acuerdo. ¿Alguna intervención más por parte de los otros grupos parlamentarios? El secretario primero. Yo creo que son diferentes. El artículo 178 lo deja claro. Tiene que ser mayoría absoluta de la Junta del Portavoz en lo que se propone. En el artículo 177 no hay mayoría absoluta. Es simplemente acuerdo de la Junta del Portavoz. Entonces, no requiere la mayoría absoluta y la decisión es exclusivamente de la mesa si se pone a su juicio. Nada más, es así. Por mucho que lo proponga un grupo, lo proponga la Junta o lo proponga nadie más, pues si lo propone a la mesa es a juicio de la mesa. Sí, pues, claro, en el 177 estaríamos hablando de los requisitos. El 177 es a la decisión de la mesa. Lo puede proponer quien sea, pero lo no decide la mesa. Sí, sí, está claro. Bajo mi punto de vista. ¿Todo el mundo tenemos claro que el 177 es una cuestión que compete a la mesa? ¿De la Cámara? Sí, sí, bueno. Se le exige la mayoría absoluta de la Junta del Portavoces. El voto ponderado de la Junta del Portavoces. Pero los grupos pueden presentar enmiendas. El problema es que, por lectura única, los grupos parlamentarios no pueden presentar enmiendas. Con lo que eso significa. Por eso se le dota de una mayoría cualificada, de mayoría absoluta. Claro, si hay mayoría absoluta, pues porque hay bastante consenso sobre que es una ley con dos artículos que se puede hacer por lectura única, pues vale. Se le hace por lectura única y no se presentan enmiendas. Se le da un carácter de una mayoría más cualificada a la Junta de Portavoces. No, está claro. Yo el 177... En cualquier caso siempre deciden la mesa. ¿Alguna intervención más? Sí, señora Villalba. Señor presidente, nosotros creemos que el 177 se tendría que mantener más o menos como está en el reglamento viejo en el que tiene usted en la mesa, porque así se acota más, en vez de a su juicio que puede cuestionar el criterio de la propia mesa, se acota un poquito más los términos. Y en el 178, lo mismo, o sea, en el momento que el grupo socialista cuestiona el conveniente, está cuestionando el criterio de la mesa y la opción de la mesa. Sí. Sí, el señor Fernández. Presidente, vamos a ver. El actual artículo 177, que se refiere al procedimiento legislativo, señalaba el portavoz del Grupo Socialista, el procedimiento legislativo extraordinario es fundamentalmente acortar plazos. Pero acortar plazos no es una cosa sencilla. Acortar plazos puede impedir que los propios grupos tengan tiempo, digo desde el punto de vista. Esto es un ejemplo teórico. Que tengan tiempo, que puedan tener tiempo para reunirse, para recabar información, etc. Los procedimientos no son una cuestión baladí, ¿no? Bueno, entonces, el reglamento actual dice, previo acuerdo de la Junta de Portavoces podrá acordar la tramitación extraordinaria de una iniciativa legislativa cuando ésta, por su naturaleza y contenido, o contenido, y eso lo eliminamos. Y decimos, cuando a su juicio, es decir, en la redacción nueva, estamos quitando lo que decía el viejo reglamento por su naturaleza o contenido. Y decimos, cuando a su juicio, estamos facilitando a la mesa, por tanto, solo a su juicio, porque en el viejo reglamento dice naturaleza o contenido. Está precisando un poquito más la naturaleza del proyecto de ley de que se trate, el contenido del proyecto de ley de que se trate. Entonces, desde luego, la idea nuestra era, debe ser la mesa, por supuesto, pero debe tener argumentos, es decir, y no debe ser una decisión al albur de lo que ellos deciden, ¿no? ¿Será con algún argumento? Gracias, señoría. Lo que sí que tengamos en cuenta es que en el 177 hablamos que el órgano que toma la decisión es la mesa de la Cámara, pero en el 178 el órgano que toma la decisión es el pleno de la Cámara. Claro, cuando hablamos de... No, no, quien toma la decisión es el pleno de la Cámara. Sí, sí, pero es el pleno el que toma la decisión. Cuando hablamos de, en los criterios que considera oportuno y conveniente, estamos hablando del máximo órgano que tiene la institución, la Cámara. Por tanto, es que, claro, en lo que considere conveniente puede entrar criterios políticos, criterios técnicos, porque es el pleno de la Cámara quien está tomando la decisión. La propuesta, de acuerdo, que es que la hace la mesa, la Junta de Extremadura o un grupo parlamentario, pero quien toma la decisión es el pleno de la Cámara, con los criterios que considere oportuno y conveniente. Señora Rosa. Sí, por ahondar un poco en la cuestión. Yo creo que calificativos como a su juicio o los casos que lo considere conveniente, lo único que hace es cuestionar el criterio de la mesa en el caso del artículo 177 y el criterio del pleno de la Cámara en el caso del 178. Ya en el podrá, se entiende que, bueno, conforme al criterio que consideren, que puede ser efectivamente incluso de carácter político, es que me preocupa, o nos preocupa en este caso, que se acote tanto el que a ver qué vas a decidir, porque de alguna manera parece ser que se está cuestionando el buen criterio de la mesa o el buen criterio del pleno en el caso del 178. Y yo creo que calificativos como este no aportan nada al articulado. Cuestionan la capacidad de decisión de la mesa y la capacidad de decisión del pleno. Es decir, cuestionan el criterio a la hora de tomar decisiones, pero no aportan nada que contribuya a la tramitación. Sí, pero ahí hay que decidir si se mantiene o se quita su juicio y hay que decidir si se mantiene la redacción original de cuando por su naturaleza o contenido, que eso sí que acota a la mesa. Claro, claro. En el caso del primero nosotros entendemos, como lo ha dicho el aporto, que el criterio, el concepto de a su juicio no va a suprimir. Eso es, es tal como tal. Y en el caso anterior, bueno, pues si quieren sustituir, que tampoco hay problema, lo de su naturaleza y contenido por la de cuando lo considere conveniente, en realidad el sentido va a ser el mismo. Es que da igual, es que da igual, es que es el pleno, y el pleno, sobre el pleno no se le puede poner condiciones, el pleno es el pleno, y si el pleno decide... Pongamos lo que pongamos, en el 178 va a dar lo mismo. Porque los grupos van a salir a la tribuna con sus criterios técnicos, políticos, de lo que queramos, y van a posicionarse con el voto después. Porque encima del pleno no va a dar nada. No. Sí, el señor Torre. Sí, si me permite. Además, hay un hecho que es inicial, es decir, el pleno se pronuncia previo a la discusión, es decir, se admite por la cámara que se transmite por lectura única, y se vota. A partir de ahí, claro, a partir de ahí, todo lo demás ya da igual, huelga, ¿no? O sea, luego cada grupo justificará el sí, el no, o lo que quiera decir. Sí, pero como el acto previo es la votación, es decir, la autorización del pleno para tramitarlo en este o en otro sentido, yo creo que... Correcto. Gracias, señoría. El señor Novales. Yo opino diferente. Yo no creo que sea una cuestión mal a disponer en el 177 a su juicio y en el 178 por mayoría absoluta. Yo creo que están bien puestos. Y el criterio es que si se pone en el 177 a su juicio, quiere decir que es la mesa la que decide. Decida lo que decida la Junta de Portavoces y opine lo que opine la Junta de Portavoces, la mesa la que decide. Y en el 178 solo decide el pleno si hay mayoría absoluta en la Junta de Portavoces. Si no hay mayoría absoluta, no va ni siquiera a la propuesta de lectura única. Porque tiene que ser con la mayoría absoluta de la Junta de Portavoces. Claro, y a propuesta de la mesa, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que están bien puestos ambos. Por eso yo planteo que se mantenga a su juicio y por mayoría absoluta. Evidentemente, claro. Entonces, yo lo que digo, señorías, estamos de acuerdo que la decisión del 177 compete a la mesa. Que a su juicio abre el abanico también a otros criterios distintos que pueden estar muy encorsetados en el actual texto del reglamento que tenemos ahora mismo en vigor. Y en el 178 estamos de acuerdo que es el pleno de la Cámara, por supuesto, a propuesta de la mesa de la Junta de Extremadura o de un grupo parlamentario. Y que por mayoría absoluta el pleno tiene que decidirlo. No, no, no. El acuerdo de la Junta de Portavoces es por mayoría de sus órdenes. El acuerdo de la Junta de Portavoces es por mayoría de sus órdenes. Sí, sí. Sí, 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 de la Junta de Portavoces, pero que luego es el pleno el que lo tendrá que decidir por mayoría. Claro, claro. Por mayoría, claro, claro. Presidente, un minuto también. Sí, sí, el señor Fernández. Presidente, nosotros... Tal y como está redactado, parece ser que se requiere mayoría absoluta del pleno de la Cámara. De la Junta de Portavoces. Tal y como está redactado con la coma, es así. Como está aquí, es el pleno. Eso es. Bueno, pues habría que cambiar la redacción. Claro, y si no habría que quitarle la coma a después de la Junta de Portavoces, porque sería por la mayoría absoluta la Junta de Portavoces. Cambiámoslo, cambiámoslo, sí, sí. Nosotros tenemos procedimientos de lectura única que hemos tenido muchos en este Parlamento. Retrado, muchísimo. Los acordaba el grupo que tenía mayoría y el resto de los grupos no tenía nada que decir. ¿Por qué se hace esto por lectura única? Porque tengo los votos. No parece... No parece... Lectura única... Oiga, mire usted que usted está privando de enmiendas, lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, pero es que estamos en una nueva situación y estamos viendo esto. ¿Ustedes quieren que aquí se prive a los grupos de presentar enmiendas simplemente porque sí? Pues nos parece razonable. Habrá que justificarlo. Mire usted, a este proyecto de ley que tiene solo cuatro artículos no se les puede presentar enmiendas porque son cuatro artículos. Eso es una justificación. Eso es el conveniente, esa es la explicación. Claro. Porque si no, aquí estamos con un Gobierno que nos trae procedimientos por lectura única. Gracias, señor Fernández. Señora Villalba. Hombre, señor Presidente, aquí cuando el señor Luciano habla sobre un Gobierno que nos trae leyes por lectura única parece mentira que, según lo que yo he leído, ¿eh? Según lo que yo he leído, en anteriores legislaturas la lectura única era el orden del día. O sea, eso de presentar enmiendas era una cosa muy rara. Entonces, bueno, gracias, señorías. Yo creo que está suficientemente debatido el tema. Si le parece a sus señorías, sí, el portavoz del Grupo Socialista. No, no voy a polemizar sobre las últimas declaraciones porque no las comparto y solo hay que ir al diario de sesiones. Entre otras razones porque la lectura única, discúlpeme, señora diputada, en la legislatura anterior se hizo con propuestas de ley acordadas previamente por el PP izquierda. Bueno, voy a que… Perdón, perdón, PP y PSOE, que eran los que estaban en aquel momento en la Cámara. O porque se modificaba una ley con un artículo. Eso se ha hecho siempre por acuerdo de la Junta de… Segunda cuestión. Hay que modificar la redacción. Yo comparto lo que dice el portavoz porque, si no, es el pleno el que tiene que aprobarlo por mayoría absoluta. O trasladamos por mayoría absoluta después de con el acuerdo por mayoría absoluta de la Junta de Portavoz. Pero la redacción puede indicar que la mayoría absoluta es de un órgano o de otro. Entonces, o va detrás con el acuerdo coma, por mayoría absoluta coma, de la Junta de Portavoces, o se le quita la coma. Bueno, vamos por… Gracias, señoría. Vamos por parte. En el 177 podríamos estar todo el mundo de acuerdo ya que el tema a su juicio podría quedar más ampliamente para que quede a criterio específico de la mesa de la Cámara. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Todo el mundo? Lo que damos a su juicio, definitivamente. En el 178, si les parece a sus señorías, le encargamos al letrado mayor que haga una nueva redacción y nos presente una nueva redacción por escrito para la siguiente sesión. ¿Les parece? Con los criterios que hemos hablado. Con todos los criterios que hemos hablado. ¿De acuerdo? El 177 queda definitivo. Ah, definitivo. Definitivo. Y el 178 nos presenta, el letrado mayor, una propuesta de redacción nueva, para que quede perfectamente claro. Pasamos, señorías, al siguiente artículo, que sería el 182. Son correcciones que le corresponden al estatuto de… vienen hechas técnicamente por el estatuto de autonomía. ¿Alguna observación a las mismas o las pasamos tal cual? Perfecto. El siguiente sería el 186. 186, tramitación en comisión, enmiendas parciales. El punto segundo, finalizadas las comparecencias informativas, el presidente… ¿Esto qué es? ¿Qué color es este? Estos son correcciones. Corrección de estatuto también, ¿no? Sí, sí, sí. Este es un falta de tinta. Porque me parece que son correcciones de estatuto. Sí, esto también es una corrección puramente técnica, que antes eran treinta días y ahora son quince días. Por eso, estaba yo leyéndolo y digo, yo creo que esto es una corrección de estatuto. Es una corrección técnica. ¿Alguna observación? Ninguna. Perfecto. Pasamos al 190, que son correcciones técnicas, al 190, al 191 y al 193, correspondientes todas al estatuto. ¿Alguna observación? Bueno, seguimos y vamos ya hasta el 196. 196, estamos hablando del capítulo 7, de la orientación, impulso y control de la Junta de Extremadura y el resto de las Administraciones. Capítulo primero, de la ordenación. Perdón, en la página anterior, después del 193, hay un punto L, legislación de urgencia, que también se me ha olvidado, que no va en distinta tinta, pero que también es una aportación del estatuto. En el 193 al final. Eso. También es de estatuto. Ah, sí, porque no va en el color, que debería ir, que es el verde. Sí, sí, pero también es de estatuto. Lo anotamos todos. Decía el 196, presentación de propuestas de resolución. Dentro de la presentación de las propuestas de resolución, está por consenso. Las propuestas se deberán recoger en un único escrito y deberán ir numeradas. Si se presentan varias propuestas de resolución o una sola con diversos puntos, se pueden efectuar votaciones separadas. Todo el mundo estaba de acuerdo. Y se añade un nuevo punto, sería un cuarto. Las propuestas de resolución serán publicadas en el boletín oficial de la Asamblea de Extremadura y en su página web. Es lógico. Estábamos todo el mundo de acuerdo. Sección segunda, de los debates monográficos. Artículo 197, iniciativa. Hay una parte que no tiene consenso y otra que sí. Leo el párrafo entero. A petición de dos grupos parlamentarios, de una quinta parte de los diputados, la Junta de Portavoces, podrá acordar la celebración de un debate monográfico en el Pleno sobre asuntos de interés general de la comunidad de Extremadura. Tanto los grupos parlamentarios como los diputados únicamente podrán suscribir una solicitud por el periodo de sesiones propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, sin consenso. Y luego, si hay consenso, no se computarán las solicitudes de pleno monográfico que no hayan sido aceptadas. Esa parte sí tiene consenso, pero la propuesta que hacía el Grupo Parlamentario Socialista, reitero, de una solicitud por periodo de sesiones, no tiene consenso. Ahora mismo está como año natural y ahora sería dos en el año natural, una por periodo de sesiones. Y ahí no hay consenso. ¿Intervenciones con respecto a esto? Si las hay, el portavoz del Grupo Socialista. Primero, porque año natural en nuestro funcionamiento de la Asamblea no es lo habitual, siempre son periodos de sesiones. Y, en segundo lugar, porque hemos ampliado los meses de periodo de sesiones. Por tanto, parece lógico que ampliando los meses de periodo de sesiones también podamos permitir. Esto no obliga a nada, sino que esto permite que un grupo parlamentario pueda, en un periodo de sesiones, solicitar un debate monográfico. Entre otras razones, porque, como bien se indica, puede ser aceptado o no aceptado. Por tanto, no se trataría de limitar al año natural, sino de por periodo de sesiones, toda vez que ahora incluso se han ampliado los meses de periodo de sesiones. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención? Señora Rosa. Sí, sí parece razonable que no se haga por años naturales, puesto que las legislaturas no coinciden con los años naturales, pero tampoco parece necesario que se puedan proponer hasta dos en la misma anualidad. A lo mejor había que cambiar la redacción para que coincidiera con los que son los cuatro años de legislatura. Es decir, que se coincidieran desde el mes de septiembre a tal, no sé de qué manera habría que redactarlo. Se permitirían, porque de la otra manera sí que es verdad que no coincidiendo las legislaturas con los años naturales, pues queda la redacción un poco fuera de sí. No sé si cada dos periodos de sesiones o en el periodo de sesiones, no sé. O sea, uno por año. Pero no natural. Uno por año, vamos. ¿Cómo ha venido siendo hasta ahora? No, hasta ahora no es cierto, no es cierto. Sí. Vale, bueno, pues entonces, si es una novedad, tampoco creo que haya ningún problema. No, no, ahora está uno al año. Ahora está por años naturales, ¿no? Pero antiguamente. No, no, yo de antiguamente no hablo, yo no vivía, yo me refiero... El reglamento actual está... En la historia reciente. Uno al año, la solicitud de uno al año. Y parece razonable, aunque sí habría a lo mejor que cambiarlo, que no coincidiera con años naturales, porque los periodos legislativos no coinciden con años naturales. Sí, sí, el portavoz del Grupo Socialista. Esto fue introducido, el debate monográfico fue introducido en la última reforma del reglamento. Y tenemos muy pocos años de vigencia, mientras que de otras cosas tenemos mucha más experiencia. Todos. Lo que estamos diciendo es, porque es un debate nuevo que no ha sido muy utilizado en el pasado, ha sido utilizado en la pasada legislatura alguna vez, lo que estamos planteando es, primero, porque año natural, ya lo decía antes, coincido, entonces ahí nos discutimos para que vamos a discutir si estamos de acuerdo. Y, segundo, lo que estamos diciendo es que los grupos parlamentarios puedan tener la posibilidad de que por periodo de sesiones soliciten. Otra cosa es que se apruebe o no se apruebe, pero solo es la solicitud. Entonces, como lo van a solicitar, pues, ¿por qué no podemos poner? Porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro, porque este reglamento no es para ahora, ni para el pasado, es para el futuro. Y, entonces, ¿qué sabemos si los debates monográficos dentro de los años o en la legislatura que viene, hasta que haya un nuevo reglamento, pasan a ser uno de los debates más importantes, a diferencia de otros debates que tenemos contemplados en el reglamento, y pueden dinamizar la vida del Parlamento, porque las circunstancias políticas que se viven en ese momento lo permiten? Entonces, lo que estamos diciendo es que no pasa absolutamente nada por permitir que un grupo parlamentario pueda solicitar por periodo de sesiones, entre otras razones por eso, porque en un año hay dos periodos de sesiones, uno de ellos muy amplio, como es el que va de enero a julio. Bueno, tampoco pasa nada porque se pueda solicitar dos al año. Presidente, y sobre todo también porque en el punto 2, el 197.2, la Junta podrá instar sin sujeción a cupo ninguno. Es decir, el Gobierno puede cuantos monográficos quiera. Está en el reglamento desde 2008 y nos parece muy bien, pero cada circunstancia es cada circunstancia, obviamente. Lo que sí es, una cosa antes de continuar, lo que sí es, les pido a los diputados también que tengan la previsión. Ahora mismo hay tres grupos, pero no sabemos cuántos grupos va a haber en unas futuras legislaturas. Imaginemos que haya una legislatura de cinco grupos, perfectamente viable, podría ser, de cinco grupos parlamentarios. Y claro, cada dos grupos parlamentarios, la quinta parte de los miembros de la Cámara podrían solicitarlo. Si se aumenta el periodo de sesiones, en el momento que hubiera cinco grupos, de los cuales solo uno apoyara al Gobierno y los cuatro estuvieran en la oposición, pues podríamos estar hablando de cuatro debates, cuatro debates por año natural, cuatro debates por año natural, más los que pudiera impulsar el Gobierno. Sí, yo no digo que no, simplemente digo en el número, porque luego hay que sustanciarlo. Eso requiere también el trabajo correspondiente, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. La señora Rosa. Sí, lo mismo, insistiendo un poco en el tema. Yo creo que deberíamos todos, y cuando digo todos, digo todos los grupos, hacer un ejercicio de abstracción de cuáles son las circunstancias. Ha dicho el diputado Luciano que las circunstancias son las circunstancias. Yo creo que esta modificación del reglamento tiene que nacer con una vocación de continuidad. Y tendremos que prever muchos escenarios, a ver si ahora, por estar en estas circunstancias, lo que hasta ahora valía ya no vale. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un ejercicio de abstracción todos, pensando que, efectivamente, hoy hay tres grupos en la Cámara, pero mañana puede haber cinco. Perfectamente. Entonces, vamos a discutirlo desde un punto de vista práctico, y yo creo que no pensando en las circunstancias actuales, como ha dicho el señor Luciano, porque estamos trabajando en un reglamento que se entiende que tiene que tener una vocación de continuidad. El señor Luciano se refiere a la circunstancia de lo que no hay. El micro, por favor. Gracias. El señor Torres. Yo creo que los argumentos que ha dado mi compañero Valentín, el portavoz del grupo, si hemos aumentado los periodos de sesiones, el hecho de que se pueda solicitar un debate monográfico por periodos de sesiones, democráticamente, después se decidirá si se acepta o no. Y tenemos que pensar en el futuro, porque es que el problema, yo creo que en el subconsciente de cada uno de nosotros está la situación anterior y la actual. Y ahora debemos abstraernos de esa situación y pensar más allá. Y el hecho de que se pueda solicitar por parte, con los condicionantes que se requieren de un número determinado, de tres quintos, de un grupo parlamentario, de dos grupos parlamentarios, y luego la mayoría, en este caso, tanto la mesa, al calificar el escrito, como la Junta de Portavoces, decidirá si se acepta o no. Pero no impidamos el que, al haber extendido el periodo de sesiones, que lo puedan solicitar los grupos. Y hagámoslo en la previsión que pueda haber cuatro o cinco grupos, como bien decía el presidente, y que uno apoye al Gobierno y el resto esté en la oposición. Bueno, pero al final será la mayoría de la Cámara la que decida cuál debe ser el debate en el propio seno de la Cámara. Por lo tanto, el hecho de que pongamos la posibilidad de que se solicite uno por periodo de sesiones, para mí creo que está más que justificado a la ampliada del periodo de sesiones. Y no como que estaba antes, y además se ha utilizado poco, porque tenemos pocos rodajes, poca experiencia, lo del año natural. Creo que el que se pueda solicitar uno por periodo de sesiones debería de ser el ánimo de consenso y, además, pensando en el futuro. Extraernos de lo que hacíamos o de lo que se puede hacer ahora. Pues es que es un sin sentido. Porque si, de verdad, si vamos a hacer este reglamento solamente pensando los que estamos en la oposición que hemos estado en el Gobierno, o los que están en el Gobierno porque puede estar en la oposición, es mejor que cerremos y dejemos el reglamento como está. Porque pensemos en un reglamento que sea un elemento práctico y que perviva en el tiempo. Pero abstraigámonos todo el mundo, de verdad. Yo sé que es difícil, y yo me pongo el primero, ¿eh? O sea, que no estoy culpando a los demás. Yo me pongo el primero. Pero creo que el hecho de que facilitemos la posibilidad del debate en la Cámara, y después, democráticamente, la mayoría de la Cámara decidirá si se sustancia o no el debate, que esa oportunidad que el reglamento le da a un grupo, o a tres quintos, porque tampoco tiene que ser en pleno, porque se puede pedir un debate monográfico y la Cámara, en su órgano, pueden decidir que sí, ese debate, pero vaya comisión. Bueno, y estamos dinamizando la actividad de la Cámara. Lo dice el tres. O sea, yo, en definitiva, señor presidente, lo que pido es que nos abstraigamos todo el mundo, ¿eh? En el hecho ese de que no pensemos en lo que pasaba antes y pueda pasar mañana, y lo que pasa ahora porque a mí me beneficia y me perjudica. Porque es que, si no, es mejor que no reformemos el reglamento. Sinceramente lo digo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, señoría. Comparto totalmente, desde el primer punto hasta el último, su exposición. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es extraernos todo el mundo y no pensar ni en la situación de la pasada legislatura ni en la actual, porque lo que debemos de buscar todo en este tema de la reforma es la agilidad de la Cámara. La agilidad de la Cámara. No sabemos cuántos grupos habrá en el futuro. Por ejemplo, sí que tengo que decir al respecto de esto que, al fin y al cabo, estamos hablando de algo, y corríjame si me equivoco, un debate monográfico sería una interpelación con más tiempos de exposición. Es lo mismo. Con más tiempos de intervención, con tiempos más largos de intervención y más en profundidad. Y más en profundidad. Exactamente. Sí, pero son monográficos. Al final son monográficos de un área en concreto. Correcto, efectivamente. El letrado. Sí, pero tiene más matices. El micro sería el único asunto que se llevaría a ese pleno. Sería un pleno extraordinario, fuera del orden del día. Es decir, tiene más matices. Bueno, ese matiz, no quita el micro porque es que entonces pasamos todo el día así. Nada más va a quedar el micro ahí. Gracias. Ahora mismo le doy la palabra. Ahora, el tema es, lo que ha dicho el letrado también, es decir, que el tema es un poco más político-mediático. Digámoslo así, hablando claro. Es un pleno solo, con lo cual es monográfico, solamente es ese tema. Serán temas de actualidad. Cuando se pide un debate monográfico es un tema de actualidad, de candente en estos momentos. En ese sentido tiene, digamos, el término peyorativo ese de muy enfocado, muy focalizado. El señor secretario primero había pedido la palabra. Yo es que cuando estuvimos en comisión dije que aquí habría que cambiar el título, en vez de los debates monográficos, de los plenos monográficos. Pues los debates son todos monográficos. Y esto a donde va es a la celebración de un pleno con un único punto del orden del día, que es el debate de una cuestión. Entonces, debían de llamarse plenos monográficos. Y yo estoy de acuerdo en que se puedan solicitar por periodo de sesiones, en vez de por año natural. Que se celebre o no se celebre, ya es una decisión después de la Junta de Portavoces. También es verdad que lo correcto sería, tal vez, a lo mejor, denominarlo pleno monográfico. Habría que cambiarlo de capítulo. El debate monográfico. En todo caso, sería una comisión con un único punto del orden del día también. Pero es monográfico el debate de un asunto, que puede ser en un pleno extraordinario a continuación de otro, previo a otro, pero es pleno, ¿vale? Solo. Pero puede ser en una comisión, porque la Junta de Portavoces puede decidir derivarlo a comisión. Entonces, no es un pleno monográfico. Es el debate monográfico de una cuestión, de un asunto, de su relevancia. O sea, algún grupo parlamentario quiere discutirlo. Entonces, puede ir a pleno, y por tanto, en ese caso se sustancia en un pleno monográfico o en una comisión. Pero no es exactamente un pleno monográfico. Es un debate monográfico sobre un asunto. Que luego ya decidimos si se sustancia en pleno monográfico o en comisión monográfica. Por tanto, no es un debate nominalista del nombre, no. Es del asunto. Luego da igual, relativamente igual que se sustancie en un formato o en otro monográfico, comisión o pleno. Pero es de un asunto que se debate monográficamente un día con propuestas de resolución. Por tanto... Bien. ¿Alguna intervención más? Gracias. Señora Rosa. A ver si lo hemos entendido. Es decir, la limitación sería un debate monográfico por periodo de sesiones que puede ser en comisión o en pleno. Es decir, no se podrían solicitar dos debates monográficos en pleno y dos debates monográficos... Perdón, un debate monográfico en pleno y un debate monográfico en comisión en el mismo periodo de sesiones. Entendemos que uno que puede ser discutido en pleno o puede ser discutido en comisión en el periodo de sesiones. Bueno, pues si fuera así nosotros no tendríamos... Decide la Junta de Portavoces. Perfecto. Si fuera así tampoco tenemos ningún problema. Porque el problema que sí se nos plantea es el coste que pudiera suponer la celebración de plenos monográficos que son, hombre, pues extraordinarios, ¿no? Entonces, si van en comisión el coste es inferior. Gracias, señora Rosa. Señor Torre. En ningún sitio dice que el debate monográfico no se pueda celebrar en una misma sesión que esté programada, ¿eh? No, no, no lo dice en ningún sitio. Es decir, que nosotros podemos tener un pleno programado y cuando finalice el orden del día de ese pleno, a continuación, que es el antecedente, se continúa. Con lo cual, ni tan siquiera estamos hablando de un aumento de coste. Esto, fundamentalmente, lo que tiene es una virtualidad de hablar políticamente de algo que le interesa a un grupo parlamentario. Y se puede hacer en pleno o en comisión o en gobierno. Lo que pasa es, señor Torre, yo entiendo, señor Torre, la exposición, pero usted estará de acuerdo conmigo que no habrá ningún grupo parlamentario que está dispuesto a tener un debate monográfico a las siete y media de la tarde. ¿Por qué no? Bueno, estoy seguro que no, porque luego pondrán peca, porque a las siete y media de la tarde no tiene foco mediático, no están cansados sus señorías. Es decir, yo entiendo también la perspectiva que antes había expuesto el letrado mayor. Es decir, un debate monográfico sobre un tema de actualidad, sobre un tema importante que se pide específicamente, debe tener unas condiciones específicas o especiales, en este caso, de celebración en un día suelto. Pero simplemente era por cuestión de logística lo que le apuntaba. Bueno, ¿alguna intervención más, señorías? ¿Estaríamos de acuerdo entendido por parte del Grupo Parlamentario Popular, que la Unida no se ha manifestado al respecto, que pudieran ser dos por periodo de sesiones sumados entre plenos y comisión? Perdón, dos por año natural he querido decir, uno por periodo de sesiones, ¿correcto? Uno por periodo de sesiones sumados, pleno y comisión. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Correcto, la tiene que tomar la Junta de Portavoces. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Por tanto, lo cerramos definitivamente en ese consenso que acabamos de lograr. El siguiente sería, en el 198, sustanciación del debate, el punto primero. El debate comenzará con la exposición oral que haga el titular de la iniciativa por un tiempo máximo de 30 minutos. Ahora mismo está en 10 minutos. Y lo hemos elevado a 30 minutos había consenso por parte de todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y añadir un nuevo punto, que sería cambiar el punto tercero, en definitiva, que aparece en el texto actual, que sería, el resto de los turnos serán de 15 minutos conforme a la ordenación del debate que haga la Junta de Portavoces a propuesta del presidente de la Cámara. También está para todo el mundo de acuerdo. Bien, el 199, presentación de propuestas de resolución. El punto tercero, no había consenso en este tema, las propuestas de resolución admitidas a trámite podrán ser defendidas por los grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 10-15 minutos. Actualmente están 10, ¿me parece? 10. Correcto. Y se quería pasar a 15, no había consenso. Para la defensa de las propuestas de resolución. Estamos hablando. Y el punto cuatro, las propuestas de resolución serán sometidas a votación según el orden en que sean registradas las propuestas. Esto sería una propuesta del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIE, que tampoco tiene consenso. Que resulte de la importancia numérica en la Asamblea de los grupos parlamentarios que la hubieran presentado de mayor a menor. Presidente. Sí, el secretario primero. Bueno, nosotros planteamos que el tiempo se amplíe, porque normalmente en un escrito se hacen varias propuestas de resolución. Son muchas, no va una sola, son muchas, ¿no? Y entonces, por normal, es que se tenga 15 minutos. Si es necesario, si no son necesarios 15 minutos, pues el portavoz lo defenderá en 10 minutos, si va solo una, ¿no? O en cinco, lo que sea, pero que tenga 15 minutos para que pueda defender todas las propuestas que lleva en el escrito. Y después planteamos que sean por registro de entrada, de forma que no tenga por qué defenderse siempre el primero el grupo mayoritario, después el otro y al final el último. Yo creo que es por registro de entrada, ¿eh? Se ha registrado primero una, pues se registra esta, después la otra, la otra. Son tres propuestas. Lo que pasa es que en un escrito van muchas propuestas de resolución. Pero entonces habrá que quitar la segunda parte. ¿Qué proponen? ¿También quitar la segunda parte? No, 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 que sean por registro de entrada. No, pero digo la segunda parte, del párrafo. No, no, claro, claro, que se quede ahí, quedaría ahí acabado, ¿no? Que resulta la importancia mínima de la Asamblea, eso es como está en el reglamento. Claro. Lo primero quita lo segundo. Sí, el portavoz del grupo socialista. Nosotros compartimos con un debate monográfico que debe ser sobre un asunto muy importante. Se eleve al que propone 15 minutos, porque no tiene sentido que el que propone el debate esté 10 minutos y los otros que intervienen 30. Y para las propuestas de resolución, por la misma razón, parece razonable, y nosotros lo compartimos, que para defender las propuestas de resolución, que deben ser la conclusión del debate, se tenga 15 minutos. Es razonable, lo compartimos. Ahora, como es un debate monográfico que, por su importancia, bueno, pues estamos regulando una cierta regulación específica, lo mismo que cuando estamos en el debate del Estado de la región, la intervención es de mayor a menor. En este caso, nosotros consideramos que las propuestas de resolución deben permanecer como está en el reglamento actual, de mayor a menor, el debate de las propuestas presentadas. No al que pida primero la palabra en un debate o el que presente la resolución antes. El presentarla en el registro es un acto administrativo. Nosotros consideramos que debe permanecer la redacción actual del reglamento. Gracias, señoría. Tengo que decir con respecto al punto tercero que, en principio, puede parecer, me parece a mí como presidente también razonable, el aumento de 10 a 15 minutos, teniendo en cuenta también que dice textualmente un máximo de 15 minutos. Es decir, si no son muchas el número de las propuestas, la Junta de Portavoces puede acordar que sean 10 o menos. ¿Me explico? Que me parece razonable los 15 minutos la variación esa. La señora Villalba. Gracias. Coincidimos con el señor presidente y con el secretario primero, al igual que con el grupo socialista, en aumentar el tiempo máximo de 10 a 15 y también entendemos que podemos votar a favor la propuesta hecha por Izquierda Unida en el punto número cuatro. Bueno, pues gracias, señoría. Quedamos pendiente, por tanto, el punto cuarto. No hay consenso. Lo quedamos pendiente. Lo quedamos pendiente, por tanto, vamos a ver si podemos buscar un consenso en él. Siguiente punto sería el artículo 200. Artículo 200. Iniciativa y sustanciación del debate. El punto primero, apartado B. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, a requerimiento de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados de la Cámara, tengo que recordar, señorías, que, volvemos a decir, lo de los dos grupos parlamentarios o una quinta parte es una cuestión a propuesta de Izquierda Unida que está pendiente genéricamente, porque esto se aborda en muchos artículos del reglamento y que no tiene consenso todavía. A requerimiento, decía, de dos grupos parlamentarios y una quinta parte de los diputados de la Cámara, que podrán ser distintos grupos parlamentarios. No tiene consenso. No tiene consenso. El secretario... Esta no es propuesta de Izquierda Unida, ¿eh? No. Me refería a los dos grupos o la quinta parte de los miembros. Eso. Yo aquí, aquí, en la comisión dije que no tenía sentido poner esto, porque el diputado puede firmar lo que le dé la gana con quien le dé la gana para hacer una propuesta. O sea, pueden ser de diferentes grupos, claro, pero no tiene que tener permiso reglamentario, porque es que ya se ha hecho. Claro. O sea, yo por eso dije que esto no tenía sentido. Una quinta parte puede ser, incluso, de todos los grupos que estén en la Cámara. Es que ya se ha hecho. Es que la relación es real. Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo que se suprime? Lo suprimimos. Lo suprimimos. ¿Estamos todo el mundo de acuerdo? Sí. De acuerdo. Por tanto, pasamos al siguiente, que sería el apartado, dentro del punto 2 de ese mismo artículo, el apartado E. Si los diputados proponentes son de distintos grupos parlamentarios, se distribuirán los tiempos proporcionalmente al número de diputados de su grupo parlamentario. Tampoco tiene consenso. ¿Alguna intervención con respecto a este? Punto. Decíamos que se distribuyeran el tiempo proporcionalmente, pero no en base al número de su grupo. ¿Por qué? Pues se ha dado ya, se ha dado, se ha dado en la Asamblea. Se ha discutido, por ejemplo, la modificación del reglamento. El reglamento. Y se ha discutido con una propuesta de diputados de diferentes grupos. Y no se le daba un tiempo proporcional al grupo al que pertenece, sino se divide entre tantos portavoces que quieran intervenir y se ha acabado. No proporcional, sino exactamente igual. Si dice que tienen 15 minutos, ¿cuántos son? ¿Tres los firmantes? Pues, mire usted, cinco minutos para cada uno. Pero no proporcional. Sí, sí, eso ha pasado. Eso ha pasado ya aquí en la cámara. Ese sería un punto nuevo añadido dentro del dos. Perdón. No, lo que dice Alejandro es... Que el tiempo que le corresponda, por el tiempo que esté fijado en el reglamento de la cámara, o el que acuerde la Junta de Portavoces, el reparto de esos tiempos ante una iniciativa que pudiera ser... No hablamos de conjuntas entre los grupos parlamentarios, sino que hablamos de, efectivamente, que pueda haber diputados de distintos grupos parlamentarios, que pueda ser distribuida en función del peso de diputados que tenga en la cámara cada grupo. No, pero es que es un sinsentido. El micro, el micro, el micro, el micro. Sí, lo que... Portavoz. Bueno, además de lo que ha dicho mi compañero Paco, que es verdad, es que yo creo que aquí lo que sobra es... Se distribuirán los tiempos, pero, aproximadamente, al número de diputados que firman la solicitud, no de los grupos parlamentarios. Aquí los grupos parlamentarios no tienen nada que ver, porque están firmando individualmente... Claro. ¿Está bien? Claro. Están firmando individualmente diputados, no los grupos parlamentarios, entonces... Al número de diputados que firman la iniciativa. Correcto. No, no, porque imaginemos que lo firman 10 diputados. No, tienen que ser como mínimo 13. Bien, pero la quinta parte... ¿Que estamos poniendo un ejemplo? Pero solo quieren intervenir. ¿Eso es? ¿Si es que es el ejemplo que iba a poner? ¿Es el mismo tiempo que van los tres? Pues claro. ¿Es el mismo tiempo que van los tres? O, en todo caso, que se lo repartan ellos, que son los que firman la iniciativa, pero no los grupos. ¿Es el mismo tiempo que van los tres? Es que... Sí, un momento. Yo... Yo lo que creo aquí, aquí, lo razonable sería, si hay un grupo de 13 o más parlamentarios que firman una iniciativa, el tiempo, la Junta de Portavoces, se lo da a la iniciativa. Claro. Otra cosa distinta es que ese grupo decida poner a un portavoz o a cuatro. Eso es cuestión del grupo. Pero el tiempo se lo concede la Junta de Portavoces a la iniciativa. Señora Villalba. Y, señor presidente, y es entre ellos donde se distribuye el tiempo proporcionalmente, pero es entre ellos. Entonces, sería quitar la última parte al número de diputados de los grupos parlamentarios. Sería suprimir esa parte, poner el punto en proporcionalmente. ¿A los portavoces que quieran hablar? O sea, lo firman 13, por ejemplo. Vamos a suponer, lo firman 13, que es la quinta parte. Sí, sí, sí. Lo firman 13. Y quieren hablar cuatro portavoces. ¿Qué hay? ¿Diez minutos? Pues tiene dos minutos y medio cada portavoce. Claro, y entre ellos se los distribuye proporcionalmente y ahí poner el punto. Portavoces. ¿Qué hay uno solo? Pues tiene ese sentido. Si estamos hablando de lo mismo, señor secretario… Por eso digo que hay que intentarlo de grupos parlamentarios. Bueno, pero vamos a ver si somos capaces de buscar un consenso en la redacción. ¿Ese es un grupo? Los proponentes son de distintos grupos parlamentarios. La Junta de Portavoces asigna el tiempo de defensa de esa iniciativa y son los firmantes los que se distribuyen en uno, en cuatro, en cinco o en los portavoces que consideren conveniente. ¿Lo podríamos redactar en esa línea que acabo de decir? Sí, porque… Señor presidente, ¿por qué es lo que estamos haciendo en la actualidad? Entonces, es poner en papel la práctica común. ¿Les parece razonable que hagamos una redacción nueva y la presentemos? Y ya la vemos entre todos, la nueva redacción, en esta línea que acabo de especificar. ¿La señora Rosa? Sí, vamos a ver. Yo creo que todos tenemos claro que de lo que se trata es de que los proponentes firmantes de esa propuesta se distribuyan proporcionalmente los tiempos entre ellos. Yo creo que la redacción podría quedar, a lo mejor no es tan complicado, si los diputados proponentes son de distintos grupos parlamentarios, se distribuirán los tiempos proporcionalmente al número de diputados proponentes. No, 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 no ricemos el rizo, no digamos proporcionalmente, no, no hay que decir proporcionalmente. Bueno, más fácil todavía podemos quitar proporcionalmente, se distribuirán ellos los tiempos. La Junta de Portavoces asigna un tiempo a la iniciativa y son los firmantes de la iniciativa los que deciden si interviene uno o cuatro. Estamos diciendo lo mismo. En ese tiempo. Pero no digamos proporcionalmente. No, no, que se lo distribuyan entre ellos. Porque entonces evitamos el rizo. Son diez minutos, sí. Junta de Portavoces no hay que decir. Ellos se los reparten. Porque ellos se los reparten proporcionalmente y ponemos el punto. Sí, sí, bueno. No, quitar proporcionalmente. Una nueva redacción. Sí, pero hasta aquí ponemos el punto. Se distribuirán los tiempos. Hacemos, señorías, no nos vamos a liar más. Hacemos una nueva redacción y la presentamos. Y ya la vemos en la siguiente sesión. La nueva redacción, si les parece. Continuamos en el siguiente, que sería el artículo 208. Debate y propuestas de resolución. Hay una parte que no hace falta que la lea entera. Estamos de acuerdo por consenso todos los grupos en esta parte, en el 208. Y también en la inclusión de un nuevo artículo que no tiene número, que sería la última parte de esa página en la que estamos. Que serían comparecencias de entidades o personas por prescripción legal y a petición propia. ¿Alguna observación con respecto a eso? Ninguna. Capítulo segundo. De impulso. Sección primera. De las propuestas de impulso. Artículo 209. Concepto. Son propuestas de impulso las iniciativas que puedan presentar los grupos parlamentarios o los diputados sobre temas que afectan al ámbito de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía y que tengan por objeto promover la acción del Gobierno. Deben estar firmadas por el portavoz del Grupo Parlamentario. Eliminar. Se propone y está sin consenso. Recuerdo que hablamos del Grupo de Trabajo que con el visto bueno del portavoz. El 209 y el 210 van juntos porque está en los dos sitios, está en los dos artículos y entonces es redundante. ¿Para qué vamos a ponerlo en el 209 si luego en el 210 hay acuerdo en que sea con la firma del portavoz del Grupo Parlamentario o por un diputado con el visto bueno del portavoz del Grupo? Lo que deberíamos es suprimir esa parte en el 209, porque en el 210 es donde habla de cómo se presentan. ¿Estamos de acuerdo que se suprime en el 209? Una cosa no me queda clara. ¿El visto bueno del portavoz cómo se plasma en el documento? Sí, sí, a continuación. ¿Con la firma del portavoz? Claro. Es que es lo mismo. Sí, sí, pero no hace falta ponerlo porque en el 210 ya queda claro cómo tiene que presentarse. Por eso, que no tiene sentido ponerlo en el 209. No, por eso, por eso. Ya está, pues sí. ¿Lo suprimimos? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, señor Nogal, el micro. Si se suprime en el 209 sí hay que aceptar el añadido del 210. Está aceptado. ¿Admitido? Está aceptado. Está aceptado. ¿Con eso, con eso? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces suprimimos lo del 209 y lo quedamos en el 210 por consenso como está tal cual. En el 212, calificación y admisión a trámite. En el segundo párrafo, admitida a trámite, al día siguiente se insertará en el boletín oficial y en la página web de la Cámara de Efectos Informativos, abriéndose un plazo de cinco y se propone tres días hábiles sin consenso porque actualmente lo que consta son cinco días naturales. Desde la publicación, eso sí, está por consenso añadir desde la publicación para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas de adicción, supresión, sustitución o modificación congruentes con la iniciativa. ¿Alguna intervención a esos, en vez de cinco días naturales, a tres días hábiles? Sí, sí, yo creo que siempre da menos dudas y lugar a ningún tipo de dudas el tema de los días hábiles, ¿no? Sabiendo todo el mundo los días hábiles, ¿qué son? Pero bueno, ahí está, sin consenso. No, pero es que, presidente, hay dos cuestiones. Una, cinco días y se propone rebajar a tres porque parece que cinco para presentar enmiendas es mucho y lo que tenemos que decidir es si nos parece mucho cinco o no. Y luego, además, el concepto de hábiles. Es decir, son dos cambios, de cinco a tres y naturales por hábiles. O hábiles por naturales. Desde luego... Claro, hábiles se contemplaría también los sábados en el registro, pero naturales, bueno, si te pilla un puente, si te pilla una fiesta, un festivo... Hoy, una casera publicada hoy, el plazo estaba el lunes. Jueves, viernes, sábado y domingo, no son hábiles. Como si eran naturales, se te pilla un plazo de presentación de enmiendas. Y aparte, esto va en contra del criterio general que establece el propio reglamento y dice que serán hábiles. Siempre hemos puesto hábiles. Sí. Este sería una excepción a la regla general. Si se mantiene tal y como está. Y tres días. Yo, yo, lo que hago es una sugerencia. Vamos a hacer un supuesto práctico. Martes se reúne la mesa. Miércoles se publica. A partir del miércoles, tres días hábiles. Jueves, viernes, sábado. Puede estar dispuesto para ser calificado en la mesa de la semana siguiente. Es lo que digo. Que prácticamente eso es operativo. La señora Rosa. Sí. Yo creo que lo que tenemos que plantearnos es si tres días hábiles o cinco días naturales. No, no. O tres días hábiles o tres días naturales. O cinco días hábiles o cinco días hábiles. Bueno, yo creo que las opciones, tal y como está planteado ahora, yo creo que lo más razonable y lo más garantista para todo son tres días hábiles. Porque todo el mundo sabe que atenerse. Y yo creo que no hay más discusión, ¿no? De agilidad, pues ya está. Pues ya hay consenso. Y por operatividad de los propios órganos de la Cámara. Lo que damos, hay consenso en tres días hábiles. Perfecto. Pasamos al siguiente, que sería el 213 plazo para debatir en pleno. Está consensuado. De acuerdo. Con un máximo de cuatro sesiones plenarias. En caso contrario, se deberá a la comisión competente. No computarán en este efecto aquellas que no se han podido incluir en un pleno por imperativo reglamentario. Presidente, con permiso. Ha pasado de dos a cuatro, ¿eh? Sí. Y eso yo creo que es una buena noticia para todo el grupo. Hay consenso por parte de todos. De dos a cuatro sesiones. Perfecto. Pasamos entonces al 216. El 216 sustanciación del debate. Pendiente de acuerdo. Bueno, aquí está, en el 216, pues prácticamente, sin prácticamente, ¿no? Está hecha la propuesta, pero no hay consenso en esa propuesta. La propuesta es genérica, por tanto, intervenciones que quieran hacer aquí los grupos parlamentarios. Sí, explica el letrado brevemente la diferencia que hay. Lo que está puesto es exactamente igual como está en el reglamento. Que esto se debatió, se dijo en el grupo de trabajo, que no les parecía adecuado porque ahora mismo hay turnos redundantes. Izquierda Unida, cuando presenta, tiene dos turnos de cinco minutos. Hay grupos que, una vez, si hay enmiendas, cierra el debate el que ha propuesto la iniciativa. Y si no hay enmiendas, no. Y no parece que tenga mucha razón de ser que cambie el debate con enmiendas o sin enmiendas. Pero se habló con carácter genérico. No se hizo una propuesta concreta. Y se quedó el debate para la comisión. Por lo tanto, no hay aquí… No hay que leer el 216. Lo tengo en azul, como que no hay consenso. Pero es exactamente igual que está en el reglamento. Bueno, y tiene un punto más, el cuarto. El cuarto es un punto nuevo que habla de las enmiendas transaccionales. Que en este caso específico se proponía por parte del grupo de trabajo sin consenso que pudiera ser únicamente aceptada por el autor de la iniciativa. Intervenciones al respecto. Señor Nogales. Nosotros lo que… La idea general de los debates es que todas las propuestas las cierre siempre el grupo proponente. Haya o no haya enmiendas. Siempre. O sea, en todos los debates, en todas las propuestas. Defiende el grupo proponente. Después hay defensa de los enmendantes si hay enmiendas. Y una vez que se ha defendido la enmienda, fijación de posiciones del resto de los grupos no enmendantes. Y cierra el grupo proponente y votación. O sea, sí. Haya o no haya enmiendas. Que los debates sean siempre… Que el grupo que propone es el grupo que tiene que cerrar. Porque si no, pues siempre cierra el grupo mayoritario. Y eso, hombre, despirtúa un poco los debates, ¿no? Yo entiendo que debe de ser así. O sea, defensa de la propuesta. Que hay enmiendas. Defensa de las enmiendas. El grupo proponente dice si acepto o no acepta la enmienda. Nada más que así, acepto. Pues entonces, fijación de posiciones de la propuesta con la enmienda aceptada. Y cierre por el grupo proponente. Así de fácil. Así de fácil. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? Señora Villalba. Señor presidente, nuestro grupo parlamentario se sigue debatiendo de esto de forma interna. Entonces, por ahora no podemos emitir un juicio de valor. Gracias, señoría. Lo quedamos sobre la mesa. Por tanto, para que los grupos lo sigan viendo, queda pendiente. El siguiente sería el 219. Se han cambiado nada más que dos palabras. Para su presentación, calificación, tramitación. Estamos hablando de presentación, calificación y tramitación. Para su presentación, calificación y tramitación. Y debate. Se ha añadido y debate. Y luego después, que será un mínimo de siete iniciativas por grupo parlamentario y periodo de sesiones. El cupo. Actualmente el cupo era... Cinco. Cinco. Correcto. Hay consenso en los dos. El siguiente sería el 221. Estamos hablando de capítulo cuarto de control. Sección primera de las interpelaciones. Artículo 221. Iniciativa. Los diputados y los grupos parlamentarios podrán formular interpelaciones a la Junta de Extremadura y a cada uno de sus miembros. En pleno o en comisión, sin consenso. Bueno, la venia, presidente. Sí, señor Fernández. Es verdad que lo de comisión es muy... No es frecuente en ningún otro reglamento y tal, pero... Bueno, puede estudiarse, ¿no? Se puede ver los grupos parlamentarios. Si no lo tienen claro, pues lo que damos sobre la mesa. Lo que damos sobre la mesa. Lo que damos sobre la mesa. El 221. Pendiente. Pasamos al 223. Hay consenso, inclusión en el orden del día del pleno, cupo y conversión en preguntas escritas. Punto primero. Transcurrido diez días desde la publicación de la interpelación. Y antes era... ¿Cuántos días? Quince. Correcto. Estamos de acuerdo en bajar a diez días todas las partes. El punto segundo. Las interpelaciones se incluirán en el orden del día, sin que puedan incluirse más de dos interpelaciones por cada grupo parlamentario. Esto también estamos de acuerdo. ¿Alguna observación? El artículo 224. Sustanciación en pleno. El punto segundo. Después de la intervención del interpelante e interpelado, podrán hacer uso de la palabra un representante de cada grupo parlamentario, excepto de aquel de quien proceda a la interpelación, por tiempo de cinco minutos para fijar su posición. La propuesta es que se suprima, porque antes no era costumbre, ahora sí es costumbre, y entonces la propuesta es que se suprima. El portavoz del Grupo Socialista. A ver, cuando se introduce la interpelación en el reglamento, se introduce como un debate propio, no como una comparecencia. Es muy similar a la comparecencia, pero tiene sus matices. El matiz es que hay interés de un grupo por discutir con el Gobierno una materia concreta. La comparecencia es para que el Gobierno venga a discutir con los grupos parlamentarios una cuestión determinada. No parece, ni siquiera por cortesía parlamentaria, que una vez que interpelante e interpelado han terminado su debate, participen en ese debate aquellos grupos que no han solicitado la interpelación. Esto es cuestión importante, no solo es cuestión de cortesía. Cuando había dos grupos parlamentarios, siempre, siempre, pero por costumbre no escrita, se dejaba al interpelante y al interpelado que hicieran el debate. Y el grupo no demandante de la interpelación que sostenía el Gobierno no intervenía. Lo que se está produciendo en esta legislatura es, en cierta medida, un poco contra natura. Lo lógico es que en un debate con el Gobierno, cierre el debate el Gobierno. Eso es lógico en todo el reglamento. En un debate de una interpelación de este tipo, lo lógico será que interpelante, interpelado, interpelante, interpelado. Cierra el Gobierno y se acabó la discusión. Abrir en ese momento a que otros grupos parlamentarios, cosa que, por ejemplo, Izquierda Unida no hace con nuestras interpelaciones, nosotros no hacemos con las suyas, pero que el grupo que apoya al Gobierno cierre después el Gobierno, es una cuestión absolutamente contra natura. Ni aporta nada al debate, ni aporta nada a la interpelación, ni aporta nada a nada. No estaba escrito, pero tampoco… Pero no estaba… Cuando se hizo esta innovación en el reglamento, no estaba pensado para que cerraran los debates el grupo que apoya al Gobierno. Estaba pensado para que fuera una interpelación entre interpelante y Gobierno. Nosotros pensamos que hay que suprimirlo, porque no aporta nada al debate, de verdad que no. Si fuera una comparecencia, participan todos los grupos parlamentarios, pero en este caso es una cosa muy concreta. Izquierda Unida quiere interpelar al Gobierno, es una cuestión muy concreta, y el grupo parlamentario y socialista no tiene que intervenir en esa interpelación, o al revés. Pero claro, eso lo hacemos porque es natural, pero lo que es antinatural, es que el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno intervenga sin capacidad de réplica al interpelante ni al Gobierno sobre una materia que ya está cerrada en debate. Que no tiene ningún sentido. Sí, bueno, está de siempre, viene arrastrado desde tiempos inmemoriales, porque esto es lo único que hace, bajo mi punto de vista, con todos los respetos, prolongar el tiempo del Pleno. Solo. Porque luego tiene poco sentido porque el debate yo lo hemos producido, ¿quién tenía que producirlo? El Gobierno y la persona que interpela. Pero bueno, ahí está. ¿Alguna intervención más? Hombre, yo no sé si va a haber consenso. El micro, por favor, gracias. Yo no sé si va a haber consenso o no va a haber consenso en que se quite. Desde luego, lo que no se debe es de usar nunca el turno. Sobre todo porque además las intervenciones de fijación de posiciones jamás son de fijación de posiciones. Es de contraargumentar al proponente. Entonces, o se quita o llegamos a un consenso de que no se use. Yo no soy partidario de que en una interpelación intervenga alguien ajeno al interpelante e interpelado. Creo que no debe de intervenir. O llegamos al acuerdo de que no se use nunca ese turno o se quita. Gracias, señor Nogales. Señora Villalba. Desde mi grupo parlamentario estamos de acuerdo en que se suprima ese punto. Lo suprimimos, señoría. Queda suprimido el punto segundo definitivamente. Avanzamos. Artículo 227, tipos de preguntas. Las preguntas podrán ser A. De los presidentes de los grupos parlamentarios o miembro de su grupo en quien delegue al presidente de la Junta de Extremadura con contestación oral ante el Pleno, el presidente de la comunidad. Deberá comparecer ante la Cámara para contestar estas preguntas una vez al mes. Hay consenso precisamente en este tema de o persona en quien delegue. Puede ponerse enfermo o puede faltar ese pleno por los motivos X, pero esa pregunta no la debe perder, así entendía el grupo de trabajo, no la debe de perder el grupo parlamentario correspondiente. Por tanto, puede hacerla el presidente del grupo parlamentario o persona en quien delegue. ¿Estamos de acuerdo? El portavoz del grupo socialista tiene la palabra. Yo querría hacer una consideración en nombre del grupo parlamentario. Bueno, cuando introdujimos en el reglamento las preguntas al presidente de la Junta de Extremadura y que son aquellas que tienen una referencia exclusivamente… A veces las pocas referencias que hace el reglamento al presidente de los grupos parlamentarios, porque la figura del presidente de los grupos parlamentarios se introdujo en los reglamentos toda vez que la persona más importante de un partido político en general era miembro del grupo parlamentario, pero los reglamentos le daban toda la carga legal, jurídica y política a los portavoces, para que los presidentes tuvieran una consideración especial y pudieran discutir con el presidente de la Junta y le diéramos a esas preguntas un carácter especial. Da igual estar en el Gobierno que en la oposición. Yo esto lo voy a pensar siempre. Estar en el Gobierno o en la oposición. Creo que el presidente de la Junta de Extremadura, sea quien sea, merece una distinción en las preguntas para que no sean los diputados quienes le puedan preguntar. Y lo reservemos al presidente de los grupos parlamentarios. Si por alguna causa justificada, que yo puedo entender, una ausencia larga por enfermedad de la que nadie está ausente, con el fin de que el grupo parlamentario no pueda perder esa oportunidad de preguntarle al presidente, deberíamos fijar en el portavoz del grupo parlamentario. Porque es la figura que el reglamento recoge políticamente, jurídicamente y legalmente, por encima del presidente, en el reglamento, pero no políticamente por encima del presidente, porque los presidentes de los grupos suelen ser las personas que tienen mayor rango político dentro del grupo parlamentario y de una organización política, generalmente, si no es coalición. Entonces, yo creo que, aunque tenemos consenso, pero es un matiz que preserva al preguntante y al preguntado. Es decir, es un signo de cierta consideración con el presidente de la Junta y de cierta consideración con el presidente del grupo parlamentario. Que si por una causa justificada, no porque un día no puede venir al Pleno, es decir, si un día un presidente no puede venir al Pleno porque está de viaje, por lo que sea, no estamos hablando de esas circunstancias porque son muy coyunturales, estamos hablando de una circunstancia justificada. Para que el grupo no se pueda quedar sin, debería ser, no es un miembro de su grupo en quien delegue, sino el portavoz del grupo parlamentario. Gracias, señoría. Yo lo comparto, pero yo lo haría genérico. No específicamente, su señoría, por una causa muy justificada. En ausencia del presidente del grupo, podrá ejercer la pregunta al portavoz del grupo. Yo lo haría así. Porque si no está en el Pleno, será una causa justificada. Yo creo que eso está más que justificado. Es decir, oiga, usted va a estar en el Pleno porque es su obligación, y si no está en el Pleno es que usted tiene una causa justificada para no estar aquí sentado, lógicamente. Si les parece bien. Porque si no, daríamos la sensación también a los ciudadanos de, bueno, si no está en el Pleno, ¿dónde estará? ¿Es causa justificada ahora? ¿Luego no? Yo lo haría. O sea, está en el Pleno, si no está en el Pleno, siempre es justificado. Siempre es justificado. Por tanto, de los presidentes de los grupos parlamentarios o, en ausencia de esto, del portavoz del grupo. ¿Les parece? ¿Todos estamos de acuerdo? Pues lo redactamos así y estamos todo el mundo de acuerdo. Perfecto. El siguiente es lo mismo, con lo cual lo redactamos exactamente igual. ¿De acuerdo? Sería el punto segundo. De acuerdo. El siguiente punto sería, dentro del mismo artículo 227, el punto 5. Los diputados podrán presentar preguntas por escrito a la Junta de Extremadura para que esta, en el plazo de 30, de 30 a 15, se propone. Ah, sí, 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 sí. Es que ahora mismo está a 15, pero luego puede solicitar una prórroga de otros 15. Con lo cual, en condiciones normales, vemos que en la práctica utilizan los 30 días siempre. Por eso proponíamos aquí, en el grupo de trabajo, que se ponga 30 días directamente. Y sin prórroga. Y sin prórroga, efectivamente. Conteste de forma razonada. Si no contestara en dicho plazo, que podrá prorrogarse por igual plazo a petición de la Junta de Extremadura, y eso es suprimirlo, porque eso figuraba cuando los 15 días, esto no tenía consenso, pero yo creo que podríamos estar todo el mundo de acuerdo. Reitero, la práctica nos dice que utilizan 30 días, porque cogen los 15 y luego siempre, siempre utilizan la prórroga. Por lo tanto, parece razonable que se utilicen los 30 y se suprima la segunda parte. Bueno, pues hay consenso, ¿verdad? Suprimimos la otra parte y quedamos esto definitivo. Perfecto. Artículo 231. Bueno, les voy a pedir a su señoría una cosa. Tengo ahora una cuestión que ha salido al principio de la mañana y les voy a pedir a su señoría que, con el permiso de todo, finalicemos aquí la comisión. Pero, si les parece bien a su señoría, les hago también una segunda propuesta. Y es que este tema, yo creo que nos interesa a todos intentar agilizar los trámites de los trabajos del reglamento. Pero, ¿les parece bien a su señoría que, de acuerdo y previa consulta mía con los portavoces de los grupos parlamentarios, busquemos una segunda fecha antes que esté fechado el día, que no me acuerdo ahora mismo de memoria cuál es? El 23, me parece. El 23, me parece que estaba fijado, de abril. ¿Buscáramos una fecha previa al 23 de abril para que celebremos dos sesiones en vez de una en abril? ¿Les parece a su señoría? Hablaré con los portavoces y, previo acuerdo, de todas las partes, convocaremos a la comisión a una nueva sesión para que en el mes de abril, en vez de una, celebremos dos. A ver, somos capaces de avanzar y terminar cuanto antes estos trabajos. Pues se levanta la sesión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.